¿Qué es una función? Una función es esto. Estos son los ejes de coordenadas, este es el eje de abscisas o eje X y este es el eje de ordenadas o eje Y. ¿Qué puede representar esta función? Pues esta función puede representar por ejemplo el número de entradas que compramos y el dinero que pagamos. Si compramos cero entradas, pagamos cero euros. Si compramos una entrada, pagamos cinco euros. Si compramos dos entradas, pagamos diez euros. Si compramos tres entradas, pagamos quince euros. Hay una relación unívoca, en este caso, entre cada número, cada valor de X y cada valor de Y. Este sería el punto cero, cero, X, cero y cero. El punto uno cinco podría ser este. El punto dos diez podría ser este. El punto tres quince podría ser este. Que no es una función. Esto que voy a dibujar aquí no es una función. Porque no cumple la única condición que tienen que cumplir las funciones. Que cada valor de X tenga un único valor de Y. Valor de X. Este valor de X tiene dos valores de Y. Es absurdo que tú vayas al cine y algunas veces una entrada te cueste cinco euros y otras veces te cueste siete euros. ¿Cuánto vale? Una entrada cinco euros. Punto. Y ahora me diréis... Es que el ejemplo del cine, ¿ves? Siempre salta el típico... Bueno, una hamburguesa. Y ahora me dirás... No, es que a la hamburguesa le puedes poner queso, no ponerle queso, etc. No. ¿Qué? Vale. Lo que tú digas. ¿Vale? Una de las cosas que nos distinguen de los animales es la capacidad de abstraer. Y de quedarnos solo con lo fundamental. Yo voy a suponer, haciendo una abstracción, de que el cine siempre vale cinco euros. Entonces, esto sí es una función. ¿Por qué? Porque a cada valor de X le corresponde una sola Y. Y esto... ¿Es una función? Pues sí. A cada valor de X le corresponde una sola Y. Aunque la misma Y tenga dos valores de X distintos. ¿Vale? That's the thing. Eso es el concepto de función. Abscisa, ordenada, valor de X, valor de Y. Tabla. Aquí hay dos representaciones de una función. Esta es la representación gráfica. Esta es la representación en forma de tabla. Y luego está la representación algebraica, que sería esta. Igual a cinco por X. ¿Por qué? Porque para saber el precio que tengo que pagar, tengo que saber el número de entradas. Por eso a la X se le llama variable independiente. Y la Y es la variable dependiente. Depende del número de entradas que compre lo que tenga que pagar. Ahora, la X es independiente. O más bien depende de lo que yo quiera comprar. Si quiero comprar, si quiero comprar 10 entradas, pues Y vale 50. Representaciones. Algebraica, forma de tabla, en gráfica. Ahora vamos a ver lo que es el dominio y el recorrido. Ahora vamos a ver lo que es el dominio.